Música Esperando el final Creo que editos van pasando sin más Vemos pa' mi regreso ya Que peligro, cama Fue el momento en que desmaría Toda luz se cae en pico Como un recuerdo emisceré Era un hombre vestido de nuestro coro Cantiva la chica de su visión Desconozco el que he hecho aquí En mi mano hay Vendas que me cubren y me levanto de ahí Mi otra mano va por la venta gris Grande veo que el cabello En salvar la vida de alguien puede hacer luz de ella Siendo honestos al final No hay persona que vea Por favor, alguien venga ya Y está el de negro Pero el mundo no queda a nadie Ve lo que hay atrás Esa chica que te nabandonó total Sus ojos cerraba sin señal No hay persona que me acercan No hay persona que me aceran Me da la vida de él No hay persona que me aceran No hay persona que me aceran La foto y su copia Hay un vago que con toda la copia se llenó Dentro de su botella me pregunto dónde cayó Todos nos unimos y cantamos sobre mi sonó Hoy el mundo se te cae en la paz V Для della scena Hay l'ubes e오 Eres tres que sonriendo pergonhar En mi otra vida olvidará Que si ella es humano agitar, yo陡elte Este mundo entero pusiría La, 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 la